y listo vamos entonces ahora a combinar toda nuestra capa todos han hecho ese ejercicio entonces simplemente nos vamos a la primera capa clic con el botón derecho y aquí dice combinar capas en la primera dice combinar capas hacemos un clic ahí en la opción que dice combinar capas y vamos a tener una sola capa ¿Sí? ¿A todos les salió? Lógicamente me tengo que colocar en una capa combinar capas todo se combina ¿Sí? 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 Vamos a ver en qué estado en qué estado se encuentra, no? Si yo selecciono esta parte vamos a seleccionar al azar ya voy a seleccionar esta zona a esa zona primero antes de hacer eso voy a convertirlo en imagen inteligente ya saben para qué, ¿no? para hacer filtros inteligentes o para hacer formatos inteligentes selecciono esa zona selecciono esa parte y lo único que voy a hacer es lo siguiente acá tono saturación ahí me voy a tono saturación si ustedes observan esa zona esa parte se ha pintado de color blanco ¿no es cierto? tono saturación en tono voy viendo el color que deseo cambiar por ejemplo ahí vamos a poner ahí vamos a colorear para colorear ahí necesito activar este botoncito chiquito colorear me voy al azul ¿se nota? ¿se nota? ¿se nota? Gracias. 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 Y si queremos darle color al rostro, igualito, hay que seleccionar el rostro. Los ojos también, ¿no? Vamos a poner los ojos. Definitivamente tiene color, ¿qué color le ponemos? Celestes, verdes, azules. Borre ese filtro, de preferencia el filtro que hemos creado, borre, para que no se confundan, borren ese filtro. Gracias. 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 me dicen ya ahí está miren esta zona y 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 Gracias. 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 Cuando seleccionen, miren esta parte de acá, por favor. O sea, utilicen todo lo que hemos aprendido, ¿no? Miren acá, miren acá un detalle acá, dice, seleccionar objetos. O sea, miren acá, herramienta de selección de objetos. ¿Dentro de la varilla mágica? Creo que no tienen esa herramienta de ustedes, ¿no? A ver, ¿tienen herramienta selección de objetos? Selección rápida, entonces. Selección rápida, aún crimen selección rápida, se posiciona en la capa que tiene la imagen y comienzan a seleccionar toda la parte negra, igualito acá. Ahí se ha pasado un poquito, ¿no? Ya está. Miren en la parte superior cómo ha quedado, cómo ha quedado la forma de la selección, ¿no? Ahora, estando seleccionado esa parte, voy a crear una capa. En la parte de abajo, miren en la parte de abajo. Sí se aparece. Añadir. 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 esa parte borrada, ¿no? Como si estuviese borroso. Voy a borrar la capa de arriba para eliminarla ahí. Y ya está. Voy a seguir borrando para que se borre todo. Lo que me interesa aquí es la selección. ¿Ya? Entonces acá me acerco a la parte que quiero borrar. Aquí. Lo pinto de color, acuérdense, el color blanco, el color negro, ¿no? Si es blanco, vamos a ver ahí, punto Z. Vamos a pintar ahí de color blanco. ¿No? Ahí está de color blanco. Aparece la imagen de color blanco. Eso ya hemos visto. Si presiono X, invierte color y lo pinta de color negro. ¿No? El color negro lo que hace es borrar esa área y justamente empiezo a borrar. Voy a acercarme un poquito más. Y ahí empiezo a borrar. Más detallado puedo borrar, ¿no? Con el pincel. Ahí está. Estoy borrando. Presiono Alt y el Anticlip y puedo hacerlo más grueso el pincel. Voy a hacer un poquito más chiquito, pero más grueso, ¿no? Ahí más o menos. Suelto el mouse, suelto la tecla y ya puedo borrar. Más fijo el borrado, ¿no? Alt, hago más chiquito el pincel. Y ya puedo borrar. Y empiezo a borrar esta zona de acá. Presiono Alt la ruedita del mouse. Y simplemente comienzo acá. Me acerco a esta parte. Y comienzo a borrar esta parte de acá. Ahí se borró esa zona, ¿no? Esa parte de ahí se borró acá, se borró ahí. Si me equivoco, por ejemplo, acá me equivoqué. Quiero recuperar. Presiono el color negro y otra vez se recupera el mismo color, la misma forma, la misma imagen. Barra espaciadora. Acá, mire, lo que no necesito es el... Voy a acercarme un poquito para ver qué es lo que necesito. Voy a acercarme un poquito. Voy a ampliar un poquito el... Meio borroso y ya está. Empiezo a borrar, ¿no? Esas... Aquí... Más borroso... Listo. Ahora sí. Ahora la misma técnica que hemos aprendido en la clase pasada, ¿no? Ya está esa selección. Ya lo seleccioné esa parte. Ahora simplemente presiono control y hago un clip en mi zona de máscara, ¿no? Ahí está mejor seleccionado. Está seleccionado ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde le voy a poner... Si deseo, ya puedo eliminar. Eliminar la máscara. Pero ya se selecciona, ya queda seleccionado todo el área que he pintado. Entonces, ahí, ahora sí puedo ponerle un color uniforme o color tono-saturación. Colorear. No se olviden de colorear. Y le ponen el color un poquito más intenso. Que sea el color. Ahí está. Más o menos. Listo. ¿Ya está? Vamos al rostro. Al rostro que es más complicado. A ver, atentos aquí en el rostro para que se den cuenta esta parte. ¿Ya? Voy a... Temporalmente le voy a quitar el color. Voy a seleccionar la capa. Y vuelvo a hacer mi máscara. ¿Sí? Y como es complicada todo el rostro, lo voy a pintar directo. Ya no selecciono... Ya no un previo selección. Sino como... Utilizo mi pincel directamente. ¿Ya? De acá comienzo... A ver. Me voy acá al color. Y miren ahí. Vamos a invertir el color acá. Control-I. Acuérdense que se invierte color negro, ¿no? Control-I. Control-Z. Otra vez. Utilicemos otra vez esta parte. Más o menos hasta ahí es el rostro. Ahora sí. Control-I. Selecciono la capa. Ahí. Control-I, ¿no? Ahí se invirtió. Y presiono Control-I. Ahí tenemos, ¿no? La capa o la selección de la capa con la que voy a trabajar. Ahí. Si me pongo acá... Ahí está, ¿no? Miren ahí cómo se borra esa zona. O cómo se selecciona esa zona. Control-D. Control-D. Ahí está. Control-I. Ahora sí. Se pintó. Ahí. Control-I. Es dependiendo qué es lo que queremos que se tome. Puedo utilizar ahí el pincel. Borrar. O si no, simplemente... Ya. Esto ya les dejo a su criterio. Cómo quieren ustedes trabajar esta parte. Cómo sea historial, yo lo voy a borrar para hacer otra... De otra forma, ¿ya? Ahí. Vamos acá. Está aquí, vamos a ir. Listo. Vamos a seleccionar con otra herramienta. Por ejemplo, la varilla mágica, ¿no? Un poquito acá. Con otra herramienta, ¿no? Un poquito acá. La nariz también. Este considerado. Hay un poquito que se fue. Ya está. Acá, miren, vamos a utilizar otra técnica de selección. Por ejemplo, en el ojo. Voy a acercarme al ojo. Y aquí lo que se seleccione todo menos el ojo. Entonces, como quiero que suceda eso, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, puedo utilizar el lazo, ¿no? Y en este caso, vamos, si está, voy a adicionar la selección. Si hago esto. Se adiciona la selección. Entonces, puedo trabajar con esta parte. Por ejemplo, todo esto que se selecciona. Toda esa parte de acá. Que se seleccione, ¿no? Ahí. Que se vaya seleccionando toda esa selección. Aquí. Puedo invertir la selección. Que no se selecciona esta parte. Ahora voy a adicionar la selección para la parte del... Amén. 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 Gracias. Gracias. Voy aumentando acá la selección, voy aumentando ahí, o simplemente reduciendo la selección. Y ya está. Intentando ahí que se seleccione el ojo, ¿no? Acá, miren, toda esta parte tiene que agregarse. Toda esta parte tiene que agregarse. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Listo? Ahora sí he seleccionado esta parte y nos vamos a esta zona. ¿Todo no va a saturación? A ver si colorear. Sí, creo que es. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.